Hola a todos, hoy día mismo me voy a describir. Soy un títere de uno de los protagonistas de la saga Shaw, soy utilizado por el personaje principal de la historia, John Cramer, para comunicarse con sus víctimas. Mi objetivo principal es entregar los mensajes grabados en cassette de Jake Shaw a mis víctimas, a menudo mediante una pantalla de televisión para distribuir los detalles de las sádicas trampas y los medios que les son entregados a las víctimas para darles la oportunidad para sobrevivir. Yo parezco ser ventriloquo, ya que mi mandíbula es movible para aparentar que tengo la capacidad de hablar. Yo fui utilizado en Big Shaw de una forma particular, parezco moverme de sí mismo. Mi rostro es blanco, y tengo un frente, nariz y mejillas protuberantes, con espirales rojas pintadas sobre ellas. Mis labios rojos forman una sonrisa. Mis ojos son de color negro, con iris de color rojo, y en mi cabeza, mi pelo es negro y desordenado. En cuanto mi vestimenta, destaca el uso de un smoking negro, con una camisa y guantes blancos, zapatos y corbata de lazo rojo, y un pañuelo rojo en mi bolsillo. En el cortometraje, utilizo un sombrero bombín verde. A menudo monto en un anticuado, triciclo rojo. Bueno ya les dije mi descripción, antes de que me vaya quiero decirles algo, si ustedes están usando mi disfraz, ustedes se convertirán en mis súbditos, ja 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 ja.